El titular de Ecología Alejandro Leal Espinoza informó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí intensificará los rondines de vigilancia en la ciudad para que los ciudadanos acudan con las autoridades con mayor facilidad cuando requieran podar o retirar árboles para que esto no se haga sin la correspondiente autorización municipal pues se registran hasta dos casos semanales de podas ilegales, por lo cual se actuará con todo el peso de la ley ante estos. Alejandro Leal mencionó que las sanciones por las podas ilegales van desde los 100 salarios mínimos hasta la remisión a barandilla de los infractores para que paguen con cárcel el ilícito cometido es por ello que exhorta a la población a acudir al área de parques y jardines por ahí se cuenta con el personal necesario y debidamente capacitado para realizar estas acciones. La construcción del nuevo panteón de Milpillas registra un avance de 95% y prácticamente se encuentra listo para su operación en este mismo mes con mil gavetas disponibles mientras el cementerio del Saucito está ya a su máxima capacidad desde hace cuatro meses y actualmente solo se utilizan las orillas de los pasillos aunque el servicio se sigue ofreciendo informó al titular de servicios públicos municipales Edgardo Torres informó que las 66 hectáreas que se tienen en el panteón del Saucito con más de 340 mil tumbas en tantos años de operación está totalmente saturada de ahí la importancia del nuevo sitio de este tipo al que solo le faltan pequeños detalles en la parte exterior donde de acuerdo a la autoridad municipal personal de la dirección de obras la sangre de un donador puede fraccionarse para obtener varios componentes como plaquetas, plasma fresco, glóbulos rojos con lo cual se está en condiciones de salvar hasta cuatro vidas afirmó la directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Laura Olivia Flores en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se recordó el día de ayer domingo expuso que la sangre del donante voluntario es la más segura que la recibida por reposición familiar ya que esta última solo acuden para cubrir el requisito y en ocasiones mienten sobre su historia médica y sus prácticas de riesgo